Revelando los secretos del nuevo Galaxy Watch. Alerta de spoiler, es revolucionario. Imagínate, un diseño elegante que combina con tu estilo y una batería que dura días. Pero eso es sólo el comienzo. Con su avanzado sistema de seguimiento de salud, es como tener un entrenador personal en tu muñeca las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Recibiste una llamada o un mensaje? No necesitas sacar tu teléfono. El Galaxy Watch te mantiene conectado sin usar las manos. Además, es resistente al agua, así que está listo para cualquier aventura. Y hablemos de las esferas personalizables. ¿Quieres algo profesional para el trabajo? ¿Algo divertido y vibrante para el fin de semana? Todo está a sólo un toque de distancia. Ya seas un fanático del fitness, un entusiasta de la tecnología o simplemente estés buscando simplificar tu vida, el Galaxy Watch te tiene cubierto. Entonces, ¿qué estás esperando? Mejora tu muñeca y da un paso hacia el futuro con el Galaxy Watch.